¡Ay, como por dentro de hoy! No, yo quiero, yo quiero que en un pueblo italiano al pie de la montaña ¡Qué bueno! Yo quiero, yo quiero Va, Sandra No hay otro globo, no se preocupe ¡Mira acá para aquí! Todo, enterito En un pueblo italiano al pie de la montaña Vive nuestro amigo, Michael ¡Es un pitujo maquinero!